Desde mi área se apunta a trabajar sobre la base de gestión de riesgo. En este trabajo se organiza todo lo que tiene que ver con los eventos adversos, en el antes, durante y después. En el antes trabajando sobre todo en lo que refiere a la prevención y a la mitigación, en el durante trabajando en forma conjunta con las instituciones de respuesta como bomberos voluntarios, policías, servicios de emergencia, y en el después coordinando con otras áreas municipales y con entes a nivel provincial, lo que es la reconstrucción y la rehabilitación de las zonas afectadas. A través del programa presente, el trabajo que hemos llevado adelante fue capacitación a los vecinos en lo que refiere a RCP particularmente. Se ha trabajado con distintos grupos etarios y con distintas zonas de nuestra ciudad. A lo que refiere a distintas edades, cabe destacar que lo hemos hecho desde salitas cunas hasta vecinos de edad bastante avanzadas, pero que todos lo han hecho con un sentido solidario para colaborar con el vecino y con la comunidad. Para esto tenemos que tener en cuenta que ante una emergencia, los primeros que llegan son los vecinos o familiares, y para eso trabajamos, para que la respuesta sea más efectiva, que realmente tengamos una buena calidad y una sobrevida a nivel de las emergencias médicas sobre todo. Por eso el RCP es una herramienta fundamental y decimos constantemente que es una herramienta que salva vidas. Por eso las estamos llevando a todos los vecinos. Ya van más de 200 personas capacitadas en RCP. También lo hemos hecho con empleados municipales, gente que trabaja en el Fogón Criollo, porque también apuntamos a que nuestros turistas estén seguros. Y para eso Fogón Criollo, turismo, personal de la Plaza Próspero Molina, personas que trabajan en el paseo de los artesanos, todos están capacitados para poder recibir al turista de una manera más segura también. Otro de los objetivos también es trabajar con los vecinos para generar mapas de riesgo. Esto es definir las zonas de riesgo y cuáles son los que amenazan a las distintas partes de nuestra ciudad. Para eso estamos trabajando con sectores vulnerables, generando planes de contingencia, comité de emergencia barrial, y juntos llevando adelante también capacitación en autoprotección para ver cómo se actúa y tener en cuenta los distintos mecanismos de respuesta ante distintos eventos adversos. Sobre todo inundaciones e incendios de interfase, que son los que más están presentes en nuestra zona. El trabajo durante todo el año lo realizamos con bomberos voluntarios, policías, servicios de emergencia local, coordinando las acciones para trabajar en conjunto. Y ante la emergencia siempre tenemos la posibilidad de la comunicación con provincia y con nación, con los cuales tenemos muy buena relación y tenemos siempre el apoyo en lo que respecta a capacitación y ayuda con recursos, sobre todo. En estos días estamos trabajando para la organización de lo que son las reuniones para la temporada y para la organización de la mesa coordinadora, en donde policías, bomberos, fiscalía, a nivel provincial también colaboran como para organizar esta mesa coordinadora, que va a ser la que va a llevar adelante el operativo de seguridad para la temporada y para esta nueva edición del Festival de Folklore.